Madre María, una de las coordinadoras de esta Jornada Mundial de la Juventud en Manzanares, valoraba muy positivamente estos días de diócesis en Manzanares. Los peregrinos polacos que se alojan con familias manzanareñas se han ido con un muy buen sabor de boca, asegura. Pues estos días que han sido días en la diócesis, la valoración ha sido, no solo para mí, sino para todo el grupo de Manzanares, creo que tremendamente positiva. Las familias de acogida, que han sido 25, que ahora nos contará Vicente, como han estado en sus casas y como han compartido con ellos, están muy contentos, han dado las gracias continuamente. Del mismo modo, Vicente Dongo, uno de los voluntarios de esta jornada, decía que sabían que ellos no entendían nada de español, pero que cuando llegaron se dieron cuenta que tampoco sabían inglés y pensaron que la comunicación iba a ser difícil. Pero al despedirse de ellos entre lágrimas, se dieron cuenta que no solo se puede comunicar con el habla y que se han creado unos vínculos muy fuertes. Bueno, pues yo también tengo que decir que la valoración es muy buena. La verdad es que hemos establecido con los voluntarios, hemos establecido con los polacos, los peregrinos polacos, unos lazos realmente sorprendentes, teniendo en cuenta que cuando venían estábamos un poco a ver cómo lo hacíamos, porque sabíamos que ninguno de ellos hablaba español, pero cuando llegaron nos encontramos que la mayoría tampoco hablaba inglés. Sin embargo, a pesar de todo, pues ayer en la despedida nos dimos cuenta de que sí que habíamos establecido lazos, porque muchos llegamos a ponernos a llorar y eso es síntoma de que realmente se había establecido una buena relación. La coordinadora de la actividad comenta que lo que más les ha gustado a los peregrinos polacos ha sido la comida compartida, el pasado sábado por la mañana, en Ferkam, la visita al campanario de la localidad y en general todo el paseo por los lugares más emblemáticos de la ciudad. La guinda final a esta visita por tierras manchegas la puso la misa ofrecida en la Sierra de los Molinos de Campo de Cristana, oficiada por el obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, con una afluencia enorme de público. Esta misa, según Madre María, fue muy emocionante para todos, ya que estábamos todos juntos. También la coordinadora de la actividad quiso dar las gracias a todos los que les han ayudado a que esta visita sea posible. Antonio López de la Manzanara, alcalde de la localidad, aseguraba en la recepción que los visitantes son unos 50 peregrinos polacos más 6 sacerdotes y en la parroquia de Altagracia más de una veintena de peregrinos venezolanos. Se ha tratado que estén de dos en dos alojados con las familias para que no se sientan solos o desarropados, explicaba López de la Manzanara. Del mismo modo, la recepción que tuvieron los peregrinos polacos por los voluntarios manzalareños gustó mucho a todos ellos. La ciudad es maravillosa, en España se está muy bien, aseguraba Paulina, una de las peregrinas polacas hospedada en una de las casas de las 25 familias que han acogido esta semana a los peregrinos extranjeros de la JMJ. ¿Qué gusta Manzanares? Me gusta mucho, muchísimo. En España me gusta mucho, el sol, la gente, todo me gusta en España. Del mismo modo, lo que más les ha gustado, según Paulina, es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. De esta JMJ esperan que se va a realizar muchas actividades y va a ser una oportunidad de conocer a mucha gente, añadía la peregrina polaca. El padre Edmundo, coordinador de los peregrinos polacos, aseguraba en la recepción del pasado jueves 11 de agosto que esperaban fortalecer la fe de todo el mundo, ya que es el objetivo de esta jornada. Del mismo modo, añade el organizador, que a Manzanares y España les parece muy bonito y precioso. De la visita de peregrinos aquí en España y que han venido para la Jornada Mundial de Juventud. Fortalecer el fe de todo el mundo porque ese es el objetivo de este encuentro. López de la Manzanara comentaba que ellos no son los responsables ni los organizadores como ayuntamiento, sino que están apoyando a la parroquia de la Asunción con todos los medios posibles para que las cosas salgan bien. Estas ayudas son movilidad, ayudan a aparcamientos y acompañarlos institucionalmente. Bueno, nosotros como bien sabéis no somos los responsables ni los organizadores como ayuntamiento, simplemente estamos facilitándole a la parroquia de la Asunción, que es quien nos lo ha solicitado, pues la ayuda necesaria para que las cosas salgan bien en cuanto a aparcamientos, alguna movilidad que puede tener el grupo y acompañarlos institucionalmente, simplemente. Bueno, hospedarse no vienen, vienen a hospedarse pero no vienen desde el punto de vista crematístico, están hospedados como bien sabéis con las familias y entonces lo importante es la interculturalidad en este sentido, el conocimiento entre los distintos países y más en este caso en este nexo de la Iglesia Católica. Entonces principalmente como sabéis son jóvenes, entonces el que se relacionen con los jóvenes de Manzanares, es el que cambian impresiones, tenemos el problema del idioma, pero bueno, casi todos ya, tanto unos como otros, gracias a Dios, pues saben inglés y en ese idioma pues están comunicando y están bastante contentos, entonces consideramos que es importante y que bueno, pues que el pueblo de Manzanares se lleve un buen recuerdo, estos polacos y estos venezolanos que también hay en la otra parroquia de Altagracia, pues se lleven ese grato recuerdo para su país. López de la Manzanara explicaba que estas actividades enriquecen a la ciudad culturalmente, por el conocimiento entre los países y se fomenta la interculturalidad y más en este nexo de la Iglesia Católica.